¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Les saludamos a mi Vanessa. El día de hoy nos toca el curso de Razonamiento Verbal. ¿Verdad? Entonces vamos a ver el tema de hoy que nos toca aprender. A ver. Bien, el tema de hoy son series verbales. Tú te preguntarás, ¿qué serán series verbales, mis? ¿Verdad? Entonces aquí mi Julito nos dice que una serie es un conjunto de palabras que guardan relación entre sí. Para completar una serie necesitamos encontrar la relación y agregar otra palabra que mantenga esa misma relación. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos una serie verbal que dice tenedor, cuchara. Ahora yo te pregunto, ¿qué seguirá aquí? Tiene que tener una relación, tiene que pertenecer al mismo, como se dice, conjunto de lo que nos están nombrando. ¿Cuál será? ¿Hoya, mesa o cuchillo? ¿Cuál será? ¿La A, la B o la C? A ver, piensa tú, ¿cuál crees que será? Muy bien. La C, ¿verdad? ¿Por qué será tenedor, cuchar y cuchillo? ¿Por qué? Porque ambos son, son cubiertos, ¿verdad? Son cubiertos que vamos a utilizar, ¿verdad? Acá dice, respuesta cuchillo, ¿por qué? Porque los tres son cubiertos. Ahora dice, ahora hazlo tú. Vamos a ver, dice acá, marca la alternativa que continúa cada serie. Tenemos, verano, otoño, invierno. Vamos a ver, ¿cuál seguirá acá? La A nos dice clima, la B nos dice primavera y la C nos dice sol. ¿Cuál seguirá aquí? ¿Cuál seguirá? Muy bien, la B, primavera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué seguirá primavera? Porque son las estaciones del año, ¿verdad? O sea, verano, otoño, invierno, primavera. Primavera, recuérdate que las series verbales siempre yo para nombrar los voy a separar con una coma, ¿verdad? Siempre lo voy a separar con una coma, ¿verdad? Entonces, espero que hayas entendido las series verbales. Está muy fácil, ¿verdad? Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.